¿Cómo usar un baño indio? Buscar el inodoro apropiado. Busca inodoros si eres una persona con capacidades diferentes. La discapacidad no es bien comprendida o adaptada en India. Y los residentes tienen el beneficio de utilizar este tipo de inodoros toda su vida. Este es un desafío particular para las personas que tienen una dificultad para ponerse en cuclillas. Como las embarazadas, las personas de la tercera edad o las personas con discapacidades. Hasta el año 2016, India no contaba con muchas comodidades para estos grupos. Así que trata de planificar tu ruta antes de llegar allí. Busca en internet baños occidentales y baños con rampas, barandas y sistema braille. Pregúntales a los conserjes del hotel y los guías de la ciudad dónde puedes encontrar estas comodidades. Quédate cerca de los ferrocarriles. Este es el lugar donde el gobierno ha indicado que mejorará el acceso para personas con discapacidad. En el año 2016, se aprobó que haya 47 baños inteligentes nuevos para las personas con discapacidad en Nueva Delhi. Búscalos cuando estén construidos. Los niños pueden utilizar los mismos baños que los adultos. Fíjate en el baño para ver si hay agua. Este tipo de inodoros en la India no utilizan papel higiénico. Sino agua para enjuagar las áreas que tienen contacto con los desechos. Debido a que el papel higiénico no se suele utilizar. Una manguera con spray o un balde de agua es la única fuente de limpieza. Algunas veces, algunos huéspedes utilizan el agua antes de que alguien lo note y vuelva a llenar el balde. El baño debe tener una manguera con spray para limpiar o un balde de agua con un tazón o una taza. Si no hay agua, encuentra un baño diferente. Busca jabón. Los estándares de higiene son irregulares en India en el mejor de los casos. Los indios utilizan la mano izquierda con el agua para limpiar los desechos. Si te arriesgarás a utilizar la mano. Deberás escoger un baño que tenga jabón disponible después de usarlo. Ten a la mano toallas. Jabón o desinfectante para estas ocasiones. Esto reduce la necesidad de buscar un baño alternativo en una emergencia. Rocía un poco de agua en el inodoro. Esto es opcional. Pero poner un poco de agua antes de utilizar el inodoro ayuda a evitar que los zapatos se peguen al suelo y hace que te resulte más fácil limpiar los desechos. Sumerge la taza o el tazón en el balde o utiliza la manguera con spray. Utiliza lo suficiente para humedecer el suelo sin hacer que sea resbaloso. Deja suficiente agua como para limpiarte luego. Busca un lugar donde colgar tus pantalones. A los principiantes suele resultarles útil quitarse las prendas inferiores. Algunos lugares contarán con ganchos para ropa. Pero otros tendrán tubos y otros crestones que te permitirán salvar tu ropa y tus artículos de valor. Utilizar el inodoro. Quítate los pantalones. La manera más segura de evitar que se meta el agua o los desechos en tus pantalones y tu ropa interior es quitártelos por completo. Algunos baños podrían tener un gancho u otro lugar de donde puedas colgarlos. De lo contrario. Trata de encontrar una manera creativa de envolverlos en un tubo u otro componente. Puedes utilizar este tipo de inodoro sin quitarte la ropa. Jálatelos hasta la rodilla y no olvides enrollarte los pantalones hacia arriba. Si usas falda. Puedes amontonarla y sujetarla con la mano derecha. Colócate correctamente encima del inodoro. Este tiene una forma de. U. Con un agujero en la parte posterior. La posición correcta es similar a la que utilizarías con un inodoro occidental. Debes colocar la espalda hacia la pared y alinear el trasero encima del agujero. Asegura el punto de apoyo para tus pies. Quizás haya almohadillas para los pies a los lados del inodoro. Mientras te paras. Coloca un pie a cada lado con el agujero del inodoro detrás de ti. Si no las hay. Coloca un pie a cada lado del inodoro de forma que estén separados a la misma anchura de los hombros. Ponte en cuclillas encima de la abertura del inodoro. El inodoro funciona de igual forma que un inodoro recto. Pero sin asiento. Para encontrar una posición cómoda. Flexiona las rodillas y desciéndete como si balancearas pesas en los hombros hasta que llegues a. Una posición semisentada. Podrías estar más cómodo con los muslos juntos y los brazos reposando sobre las rodillas. Haz lo tuyo. Es útil descenderte tanto como sea posible. Dirígete al agujero para evitar tanta salpicadura como sea posible. Terminar. Lava tu área privada con el agua disponible. Necesitarás aproximadamente un litro. 0,27 galones. De agua para esta labor. Utiliza la manguera con spray para enjuagarte o toma la taza que se encuentra en el balde con agua. Con la mano derecha. Échate agua a las áreas sucias. En India. Es común limpiarse con la mano izquierda. Cuando utilices la mano derecha para echarte el agua. Estírate con la mano izquierda entre las piernas. Pon la mano izquierda ahuecada para recolectar algo del agua que cae y utilízala para limpiarte. Tira el papel higiénico en el tacho de basura. Si hay papel higiénico o si llevaste el tuyo. No lo pongas en el agujero. La fontanería no está diseñada para pasarlo. Y causarás un bloqueo. Algunos baños si tienen un tacho de basura donde puedes colocar el papel utilizado. Si no hay un tacho de basura y has utilizado papel. Guárdalo en una bolsa hasta que puedas encontrar un lugar para desecharlo. Lleva una bolsa contigo para este fin si es necesario. Jala la cadena del inodoro. Si el baño tiene un tanque de agua. Todo lo que tienes que hacer es jalar el mango. Otros baños tienen cadenas para jalar. Aún así, en otros ni siquiera se puede jalar la cadena y requieren que tomes la manguera con spray o la taza y viertas el agua encima de los desechos para limpiarlos. Sécate. Si hay una toalla o unos papeles tisú. Utilízalos. No los pongas en el agujero del inodoro. De lo contrario. Ocasionarás un bloqueo. Deposita los papeles tisú utilizados en un tacho de basura. Es útil llevar una toalla o unos papeles tisú en tus viajes con una bolsa para guardarlos. Utilizados hasta poder encontrar un lugar donde desecharlos. Lávate las manos con jabón. En algunos lugares. Si hay jabón. Restriégate las manos utilizando el agua disponible. Si no te fijaste que hubiera jabón antes de comenzar. No hay mucho que puedas hacer pero busca uno cuando te retires.